Tenemos la posibilidad de estar con Alejandra Díaz, presidenta del Partido Justicialista aquí en nuestra ciudad de Rollito. Bueno, Ale, ¿qué lectura se hace de lo que han sido las elecciones a gobernador? Que realmente para algunos no ha sido tan sorpresivo, porque creo que hasta los oponentes internamente tenían que... Juan Schiaretti iba a seguir siendo el gobernador, quizás que las cifras para algunos tampoco lo sorprende, pero ¿qué analizasen ustedes? Y bueno, hola Fer, ¿cómo estás? Un gusto siempre estar con vos en estas notas. Sí, fue un amplio triunfo que permitió al actual gobernador Juan Schiaretti continuar siéndolo en todo el territorio cordobés. Realmente los resultados fueron contundentes ante una oposición fragmentada y dividida. Así que, sí, muy contentos por los resultados y por los resultados también locales. Vigo por ahí en el tema de resultados locales, se trabajó mucho, porque más allá de que los números o las encuestas favorecían al gobernador, creo que jamás se dejó de lado que había que conseguir hasta el último voto, ¿no? Trabajar en función de eso, no en la función de decir, ya, va a seguir siendo el gobernador, si trabajamos menos no hay problema, ¿no? Claro, si bien las encuestas le daban los resultados favorables al gobernador, sí, él siempre nos encomendaba trabajar porque la única encuesta fiel era el día que se contaban los votos, el día de la elección, entonces nos manejamos con esa premisa. Y acá sí, se recorrió puerta a puerta, tanto lo que fue Arroyito, la curva, el puertecito, llevando las propuestas, explicándole a la gente cómo era el voto, por ahí llegaban a la básica pidiéndonos el voto y explicándole que no, que el voto se lo daban en la mesa, el presidente mesa, y bueno, se hizo realmente un trabajo territorial en lo que fue llevando las propuestas del gobernador. La lectura, indudablemente, más allá de lo del gobernador, es muy amplia, ¿no? Porque el departamento se ha fortificado mucho con lo que hacemos por Córdoba y eso se ha notado mucho, ¿no? Creo que por ahí tiene mucho que ver con el trabajo que se ha hecho en el interior. Sí, sí, también tenemos que hacer la lectura, decir que el vicegobernador, un hijo del departamento de San Justo, como es Manuel Calvo, con mucho trabajo en el departamento, y el departamento también es un bastión fuerte dentro de lo que hacemos por Córdoba, y bueno, eso también elevó las cifras, los porcentajes en lo que fue departamentalmente. Sí, y además, el gobernador, siendo fiel a lo que él siempre expresó, que la cuestión de Córdoba no es capital, sino que es Córdoba en la provincia, y lo tenemos, es muy evidente, está, que el interior realmente tiene sus exponentes, porque no vamos a obviar lo que fue lo de Martín Yallora consolidándose en Córdoba capital. Sí, sí, tal cual, es decir, muy orgullosos nosotros, es decir, como partido del interior, del interior, como solemos decirnos, de que dos referentes del departamento de San Justo, como Martín Yallora, como Manuel Calvo, uno acompañando al actual gobernador como vice ya electo, y Martín ganando la ciudad de Córdoba. Así que un logro y muy meritorio para ellos y nosotros orgullosos, indudablemente. Arroyito siempre ha sido, o siempre ha respondido, cuando se trata de elección al gobernador, esto ha sido hace bastante tiempo, por la línea del justicialismo. ¿Qué repercusión? Bueno, siempre seguramente ha habido repercusiones, pero hoy, ¿qué repercusión tiene nuestra ciudad, con la contundente victoria de Juan Schiaretti y todo su equipo, todos ustedes? ¿Qué repercusión va a tener en la ciudad? Sí, obviamente la figura del gobernador es la que arrasó los votos. Es decir, acá siempre lo que es la elección del gobernador siempre ha ganado el justicialismo. El electorado ha sabido analizar las elecciones y analizar las propuestas. Acá el gobernador llevó su mensaje y escuchó a la gente, con respecto a las obras, con respecto a los programas, los servicios, porque tenemos que valorar que el gobernador llegaba a cada punto, a cada localidad, a cada municipio, comuna, con obras y servicios. Llegó a todos los puntos de la provincia, más allá de los colores políticos. Y lo podemos analizar acá en el rollito, de qué es así. Entonces, lo que acá era también importante, de que teníamos la figura del intendente que iba como candidato a legislador con mestre. Así que nosotros teníamos que trabajar fuertemente gobernador y que la gente entendiera cómo era el tema electoral, especialmente acá en la fañita, en la cual había, no disputa, pero es decir, un plus, digamos, es decir, en juego, que era la figura del intendente. ¿Cómo va a ser de ahora en más? Porque habíamos charlado con vos anteriormente y muy clarito nos expresaste que primero se trabajaba por elección del gobernador, toda la gente del partido, y que ahora, y después de la elección esa, se irán a hacer lecturas, se irán a hacer evaluaciones, porque por ahí pensamos qué va o cómo van a trabajar en función de recuperar la intendencia aquí en nuestra ciudad. Sí, tal cual, ya vamos a empezar con las reuniones, con los compañeros, de lo que compete el consejo con la parte dirigencial de los dirigentes, en donde particularmente yo como conducción voy a escuchar a los compañeros que han manifestado es decir, su posición de querer ser precandidatos y si hay otros compañeros que también quieran serlo, manifestarse, escuchar y ir analizando las alternativas posibles de un armado electoral en lo que competen las elecciones locales. Si bien tampoco tenemos la fecha de la elección local, así que vamos a empezar con el tema, es decir, de escuchar a los compañeros y después ir viendo las distintas alternativas posibles. Indudablemente que la elección al gobernador inyecta y contagia y creo que hay muchas lecturas que hay que hacer de lo que ha sido la elección al gobernador, como por ejemplo la coherencia, la inteligencia, creo que el gobernador ha sido muy claro con los exponentes que tiene en su equipo, saber los ubicar en el lugar que corresponde, creo que de eso se trata aquí en Nuestra Ciudadana, que cada uno por ahí tome conciencia del lugar que le corresponde para en función de eso poder recuperar el municipio. Digo esto porque muchas veces las divisiones no saben ser o no son muy positivas o no dan buenos resultados. Claro, desde mi punto de vista como presidente del partido lo que yo busco es el consenso. Es decir, que pensemos en una idea de unificada, de fortalecer nuestro partido, es decir, que sea una opción, es decir, fortalecida para un edificio electoral. Más allá de las pretensiones de cada compañero que obviamente, es decir, están en todo su derecho de considerar que pueden ser candidatos del partido justicialista. Pero se van a analizar todas las posibles alternativas, es decir, siendo un espacio, es decir, plural, es decir, como lo ha manifestado Manuel Calvo cuando hizo su visita acá al Rollito, es decir, siendo un espacio, es decir, que escuche, es decir, a todos los sectores. Y bueno, y ahí poder sacar una alternativa, es decir, viable, potable, con propuestas que sean las que quiera escuchar la gente, que sea la necesidad de la gente, porque acá es lo que prioriza a la gente. Digo, es como uno siempre dice, escuchar y ser escuchado. Creo que de eso se trata, ¿no? Que por ahí la gente le gusta que la escuche, expresarse, que se tome, por ahí todo lo que pueden aportar. Porque acá esto es una función de... Creo que un equipo lo hace todo, lo hace el votante, lo hace el candidato, lo hace usted en la dirigencia. Y creo que esa es la forma, ¿no?, en la cual se puede siempre lograr algún objetivo que sea en beneficio de la ciudad. Porque esto es así, se trabaja en un equipo y cuando se llega a la intendencia se trabaja por toda la ciudad. Sí, así es. No encasillarnos en cuestiones pragmáticas, sino, es decir, tener distintas ópticas, distintas miradas, todo en pos del beneficio de la gente. Especialmente la gente que más necesita. Es decir, porque tenemos que estar siempre orientados a la justicia social, que son los pilares, las banderas que nos han inculcado. La justicia social, por lo que menos tienen, por lo que más nos necesitan. Así que ese es el desafío, ese es el desafío, y que, bueno, vamos a llevar ahora adelante tratando de aglutinar en una fuerza, en una alternativa potable. Y debe ser potable, porque recuerdo la última reunión donde se analizaban algunas cosas y donde realmente también, porque, bueno, esta es la lectura, se hacen internas y se hacen externas. Por ahí, lo que ocurre en el radicalismo con una interna, que por ahí se dice que va a haber interna, por ahí se dice que no va a haber interna, hasta hoy sabemos que hay internas, cosas que se debilitan, se dividen y que emparejan la situación, porque por ahí se dice que contra, yo digo, el Estado, o quien maneja en ese momento la intendencia, como es el contado Travero, por ahí correría con una cierta ventaja. Pero estas cuestiones de las internas debilitan. Sí, 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 tal cual. Por eso es decir lo que... El tema de las internas siempre es como una última opción. Sí. Primero está el diálogo, el consenso, el ver si, bueno, si yo tengo estos seguidores, yo tengo este grupo, unificamos, si vemos, consensuamos, dialogamos. Es decir, como yo siempre le digo a las compañeras, en una primera reunión no va a salir el candidato definitivo. Es decir, hay que limar cosas, ponernos de acuerdo. Y el tema de la interna como última posibilidad. Es así. Ale, bueno, quería agradecerte mucho la gentileza, siempre la atención es tuya para con nosotros. Y la idea nuestra siempre es darle lugar a todos, porque consideramos que así debe ser, porque como medio consideramos que así debe ser. Y siempre digo, ¿no?, en la medida, en los tiempos y en la forma de que cada cosa es en su lugar. Por eso recurrimos, por eso intentamos charlar con vos, para tener todo esto que, bueno, nos llevamos ahora, que en definitiva se empieza y se comienza a pensar en lo que va a ser recuperar la intendencia de la ciudad. Agradecerte nuevamente y, bueno, por ahí siempre uno, es agradecido porque le quitamos tiempo de las funciones que ustedes hacen. No, no hay problema, siempre es un gusto y muy agradecido a vos, Fer, por estar siempre y también vos dejar cosas de lado por estar pendiente. Es la función, también. Pendiente de las actividades que nosotros llevamos a cabo. Muchas gracias. Gracias.